Hola, muy buenas a todos, soy Niper y vengo hoy a haceros un vídeo corto sobre un evento que acaba de salir, así de generación espontánea, sobre que el equipo de fútbol de la Juventus está sponsorizando ahora mismo a Shadowverse. Y nos van a hacer un regalito todos los días durante más de una semana, en el cual empezamos con el propio icono del equipo de fútbol. No es un evento tan grande como el que nos tienen acostumbrados, como por ejemplo el de Gran Blue Fantasy, que tenía sus misiones y todo lo demás. Pero en este nos van a dar casi todos los días un sobre de cada una de las expansiones y moneditas entre medias. Aparte, si alguien es fanático de este equipo de fútbol, puede tener las fundas del equipo en su mazo a partir del quinto día. Yo personalmente no sigo el fútbol, pero seguramente alguno de vosotros lo hará. Pero lo más importante de todo esto es el hecho de que un equipo de fútbol, sabiendo todo el dinerazo que tienen, está sponsorizando un juego de cartas. A ver si esto hace de que los propios equipos se interesen en los eSports de Shadowverse y por fin pueda desbancar al todopoderoso Hearthstone de la empresa de publicidad Blizzard, que también hace juegos de vez en cuando. Estaré atento a ello porque me parece una propuesta muy interesante y esto puede ayudar un montón a la progresión del juego. Como podéis ver, tendremos hasta el 29 de agosto una cantidad de sobres bastante grande, entre ellos dos de la nueva expansión de Wonderland Dreams, que siempre es de agradecer. También es muy importante que nos van a dar tres sobres de las expansiones anteriores a la de Wonderland Dreams, aparte de un sobre de la expansión básica. Porque, como es normal, la gente suele comprar los sobres de la última expansión y olvidarse de las anteriores. Y hay que recordar que también hay cartas muy buenas en las otras tres, en la de Bajamud, Tepes of the Gods y Evolve. Voy a estar atento y a ver si solo es una promoción exclusiva por algún evento que se esté desarrollando, o si es que tienen pensado algún tipo de propuesta de liguilla o algo por el estilo, ya que acaban de hacer el segundo torneo en el cual yo participé con no muy buenos resultados, ya que queda el 38. Pero, eso indica de que se están interesando por fin en los eSports. Os intentaré mantener lo máximo informado que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.